¿Dónde está Vicente? Vicente, que va por ti, que sé que te encanta, Amor Desolado del Maestro Gordillo. Un aplauso para él. Bueno amigos, voy a cantaros una canción que me la pide siempre mi amigo Vicente, El Amor Desolado. Yo no me dedico ya a cantar, me dedico a estar con los alumnos de canto, a educar la voz y todo ello, pero no a cantar el público. Pero bueno, siempre hago alguna sesión para Vicente y para sus amigos. Y esta canción la escuchó Vicente hace ya muchos años y siempre que vengo la tengo que cantar, siempre me la pido. Así que voy a cantarla, naturalmente, se lo vamos a dedicar a esta familia tan entrañable de Vicente y los suyos, y como no también para todos ustedes. El Amor Desolado. Yo puse el esfuerzo, Y ella la desgana de un hondo silencio, y ella la palabra, y yo senda el camino, y ella la distancia, y yo lo possetó, y ella pura llama, quise entre mis manos, retener el agua, y sobre la arena, construir mi casa, me quedé sin casa, me quedé sin casa, fui raíz oscura, y ella tronco y rama, para que la cuenta del amor sumara. Ella puso el cuerpo, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento, yo toda montaña, yo pura resina, y ella pura llama, una noche oscura, se fue de mi casa, cegaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla, cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarlas, puse rosas negras, sobre nuestra cama, sobre sus memorias, puse rosas blancas, y a la luz difusa, de la madrugada, me quité la vida, para no matarla, yo lo puse todo, era cuerpo y alma, y ella Dios lo sabe, que nunca puso en nada. y ella la vida, y ella la vida, y ella la vida, y ella la vida, que nunca puso en nada. Gracias. Gracias. ¡Gracias!